Alza tus ojos Alza tus ojos a tu alrededor Muchos sufren Y muchos lloran por su condición Una voz nuestras manos Para el mundo ayudar Que mucha gente espera un poco de amor Una voz nuestras manos Para el mundo ayudar Que mucha gente espera un poco de amor Jesucristo Vino a este mundo Y su ejemplo nos dio Toda la gente Fue el objeto de su amor y bondad Una voz nuestras manos Para el mundo ayudar Que mucha gente espera un poco de amor Una voz nuestras manos Para el mundo ayudar Que mucha gente espera un poco de amor Una voz nuestras manos Oh, para el mundo ayudar Oh, para el mundo ayudar Que mucha gente espera un poco de amor Un poco, un poco de amor Un poco, un poco de amor Una voz nuestras manos Para el mundo ayudar Que mucha gente espera un poco de amor Una voz nuestras manos Una voz nuestras manos Todos juntos Para el mundo ayudar Que mucha gente espera un poco de amor Un poco, un poco, un poco, un poco Un poco, un poco, un poco, un poco Un poco, un poco, un poco, un poco, un poco Un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco Señor, eres mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearás Confortarás mi alma Me guiarás por senda De justicia Por amor de tu nombre Me guiarás Aunque ande en marches De sombra y de muerte No teme mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callador Aliento me infundirán Aliento me infundirán Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Unjes mi cabeza Con aceite Mi copa rebosando está Ciertamente el ven y la misericordia Me seguirán todos los días De mi vida Y en tu casa Y en tu casa Oh Señor Viviré por largos días Y en tu casa Oh Señor Viviré Ciertamente el ven y la misericordia Me seguirán Me seguirán todos los días De mi vida Y en tu casa Oh Señor Viviré por largos días Y en tu casa Oh Señor Viviré Viviré En tu casa Oh Señor Viviré Viviré En tu casa Oh Señor Viviré 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 En tus manos están mis tiempos, en tus manos están mis tiempos En tus manos están mis tiempos, en tus manos está el Señor Cada día de mi vida, pruebas, cosas, experimento La alegría, el dolor o la prueba, solo sirven para crecer Puedo confiar, en tus promesas, al entregarme, en tus manos Señor Y puedo ver, que el futuro es distinto junto a ti En tus manos está mi vida, en tus manos está mi vida En tus manos está mi vida, en tus manos está Señor Cuando estoy pasando por pruebas, el momento es duro y oscuro Pero pienso más allá de todo, en tus manos estoy Señor Puedo confiar, en tus promesas, al entregarme, en tus manos Señor Y puedo ver, que el futuro es distinto junto a ti Y puedo poder vivir En tus manos están mis tiempos, en tus manos están mis tiempos En tus manos están, en tus manos están, en tus manos están En tus manos están Señor Cuando Cristo entró en mi ser, su amor transformó mi vida El pecado que ensuciaba mi alma, con su sangre Jesús limpió Ahora tengo paz y tengo amor, alegría hay en mi corazón En mi vida todo es distinto porque entró Jesús En mi vida todo es distinto porque entró Jesús Hay un cambio, hay un cambio, aleluya, aleluya Hay un cambio, hay un cambio, aleluya, aleluya Desde que Él entró en mi ser, Él es quien controla todo Y haciendo su voluntad, halló gozo el sentido en la vida Ahora puedo sentir en mi interior, que brillo del mundo perdió su color Nada puede igualarse al amor que nos brinda Jesús Nada puede igualarse al amor que nos brinda Jesús Hay un cambio, hay un cambio, aleluya, aleluya Hay un cambio, hay un cambio, aleluya, aleluya Alabado sea el Señor, por su grande e inmenso amor En mi vida ya entró y su espíritu mi alma, Él quiere entrar en tu vida hoy Él quiere darte su perdón y su amor, ábrele las puertas de tu ser y recibele Hay un cambio, hay un cambio, hay un cambio, aleluya, aleluya Hay un cambio, hay un cambio, aleluya, aleluya Hay un cambio, hay un cambio, aleluya, aleluya Enseñame a confiar en tu palabra Es la manera de vivir Y no mirar atrás Y no mirar atrás Mirar siempre adelante Esperaré, confiaré Aunque haya pruebas Tú a mi lado siempre estarás Confío, yo pediré A ti en oración Y tú responderás Señor Enseñame a confiar en tu palabra Es la manera de vivir Y no mirar atrás Y no mirar atrás Mirar siempre adelante Señor El pasado, los fracasos Tratan de destacarnos Y así no poder avanzar Abre tus ojos y mira a la luz Que hay un porvenir Que hay un porvenir feliz Enseñame a confiar en tu palabra Es la manera de vivir Y no mirar atrás Y no mirar atrás Mirar siempre adelante Señor Señor Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Conocerás la verdad y te libertarás. Él es el camino, la vida y la verdad. No tienes que seguir vacío y sin paz. Existe una esperanza. La debes aceptar. Libertad, libertad, el hombre necesita hoy. Libertad, libertad, del egoísmo y el temor. Libertad, libertad. De Cristo solo vallarás. No alcanzan las palabras. Para expresar su amor. Es mucho lo que Él hizo. Por ti, por mí en la cruz. Llevó nuestro pecado, llevó nuestro dolor. Al diablo ha derrotado. Al diablo ha derrotado. Nos dio la solución. Libertad, libertad. Libertad, libertad. Libertad, libertad. El egoísmo y el temor. Libertad, libertad. Libertad, libertad. En Cristo solo vallarás. Debes comprender que solo en Él hay esperanza. Y por más que busques, nada encontrarás. Ahora tienes que entregarle tu vida. Libertad, libertad. Y verás como Él la transformará. Libertad, libertad. El hombre necesita hoy. Libertad, libertad. Libertad, libertad. El egoísmo y el temor. Libertad, libertad. Libertad, libertad. En Cristo solo vallarás. A la, a la, a la, a la. A la, a la, a la, a la, a la. A la, a la, a la, a la, a la, a la. Más que vencedor, yo soy en Cristo Más que vencedor, por su poder Más que vencedor, yo soy en Cristo Él vive en mí He dejado atrás la ignorancia La incredulidad también No me dejo robar más bendiciones Por la inactividad Tengo triste mi vida y una gran herencia en él He tomado dominio y reino en vida Reino en vida por la fe Más que vencedor, yo soy en Cristo Más que vencedor, por su poder Más que vencedor, yo soy en Cristo Él vive en mí, Él vive en mí Más que vencedor, yo soy en Cristo Más que vencedor, por su poder Más que vencedor, yo soy en Cristo Él vive en mí Soy soldado de Cristo en la batalla Contra las fuerzas del mal Voy ganando terreno al enemigo Con las armas que nos dan La palabra, la fe, la oración y la alabanza Me libran de ser víctima Me libran de ser víctima de cualquier mala circunstancia en mí Más que vencedor, yo soy en Cristo Más que vencedor, por su poder Más que vencedor, yo soy en Cristo Él vive en mí, Él vive en mí Más que vencedor, yo soy en Cristo Más que vencedor, por su poder Más que vencedor, yo soy en Cristo Él vive en mí Más que vencedor yo soy en Cristo Más que vencedor por su poder Más que vencedor yo soy en Cristo Él vive en mí, Él vive en mí Más que vencedor yo soy en Cristo Más que vencedor por su poder Más que vencedor yo soy en Cristo Él vive en mí Deja ya de ser víctima de las circunstancias Él no quiere que vivas así En la cruz se llevó todas las maldiciones Él te ofrece la solución Ven arrepentido y confía al Señor Jesús Él te cambiará y tú también Podrás cantar, podrás cantar Más que vencedor yo soy en Cristo Más que vencedor por su poder Más que vencedor yo soy en Cristo Él vive en mí, Él vive en mí Más que vencedor yo soy en Cristo Más que vencedor por su poder Más que vencedor yo soy en Cristo Él vive en mí Más que vencedor yo soy en Cristo Más que vencedor por su poder Más que vencedor yo soy en Cristo Él vive en mí, Él vive en mí Más que vencedor, yo soy en Cristo Más que vencedor, por su poder Más que vencedor, yo soy en Cristo Él vive en mí, Él vive en mí Más que vencedor, yo soy en Cristo Más que vencedor, por su poder Más que vencedor, yo soy en Cristo Él vive en mí, Él vive en mí Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, ¿qué hizo en los cielos y la tierra? No dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda tu alma. Es tu guardador, es tu sombra, a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna, de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y para siempre, y para siempre, y para siempre. Padre, si cuidas de las aves, cuidarás de mí. Padre, si cuidas de las aves, cuidarás de mí. En mi corazón he guardado tu ley para no pecar contra ti. Padre, si cuidas de las aves, cuidarás de mí. Padre, si cuidas de las aves, cuidarás de mí. Padre, si cuidas de las aves, cuidarás de mí. Padre, si cuidas de las aves, cuidarás de mí. Padre, si cuidas de las aves, cuidarás de mí. Cuidas de las aves, cuidarás 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 de las aves. ¡Gracias! Persiste, persiste en la lucha, no importa el fracaso, no importa lo demás, persiste, persiste en la prueba, Él ha prometido que nunca te dejará, contigo estará, cuando ya no puedas más, cuando todo sigue igual. ¡Gracias! Echa toda tu ansiedad, sobre Él te cuidará, espera en Dios y vencerás. Persiste, persiste en la lucha, no importa el fracaso, no importa lo demás. Persiste, persiste en la prueba, Él ha prometido que nunca te dejará, contigo estará. ¡Gracias! 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 Recibe hoy a Cristo, hazlo ya Tu vida cambiará, cambiará Si dejas que Él te guíe, te guiará Y el cambio sentirás Recibe hoy a Cristo, hazlo ya Tu vida cambiará, cambiará Si dejas que Él te guíe, te guiará Y el cambio sentirás Si te has dado cuenta que estás vacío Que nada te puede llenar Mucho has buscado, de todo has probado Y el cambio todo sigue igual Recibe hoy a Cristo, hazlo ya Tu vida cambiará, cambiará Si dejas que Él te guíe, te guiará Y el cambio sentirás Recibe hoy a Cristo, hazlo ya Tu vida cambiará, cambiará Si dejas que Él te guíe, te guiará Y el cambio sentirás Hoy quiero contarte del amor de Dios Cuando su hijo en la cruz murió Lo hizo por ti, lo hizo por mí Para darnos la salvación ¡Gracias! 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 No busques más, solo elante cambiarás Si aceptas tu fe, su perdón Con su paz sentirás Su amor disfrutarás Si tu vida jamás será igual Recibe hoy a Cristo, hazlo ya Tu vida cambiará, cambiará Si dejas que Él te guíe, te guiará Y el cambio sentirás Recibe hoy a Cristo, hazlo ya Tu vida cambiará, cambiará Si dejas que Él te guíe, te guiará Y el cambio sentirás Y el cambio sentirás Sabiduría Sabiduría Debes tener Sabiduría Para vivir Sabiduría Debes tener Sabiduría Para vivir Para vivir Para vivir En la vida muchas decisiones debes tomar El éxito de eso dependerá Sabiduría Pensá muy bien Pensá muy bien Cada paso que das Porque si no mañana te lamentarás Sabiduría Sabiduría Debes tener Sabiduría Sabiduría Para vivir Sabiduría 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 Debes tener Sabiduría 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 Para vivir Para vivir Abre bien los ojos y los oídos también Para aprender de Dios y de la vida también De esa manera muchos males evitarás Haciendo lo correcto vas a vivir bien Sabiduría debes tener Sabiduría para vivir Sabiduría debes tener Sabiduría para vivir Sabiduría 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 Adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Dignidad. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo, y nada hay a tu lado, el poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Dignidad. Dios en tres personas, bendita Dignidad. Y sanaré su tierra, sanaré Yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra, sanaré Sobre el cual hay nombres invocados Y lloraré y buscaré mi rostro Y se arrepintiré de sus malos caminos Yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra, sanaré Yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra, sanaré Si mi pueblo se humillaré Sobre el cual mi nombre es invocado Y lloraré y buscaré mi rostro Y se arrepintiré de sus malos caminos Yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra, sanaré Yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra, sanaré Yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra, sanaré Yo iré desde los cielos, sanaré Yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra, sanaré Si mi pueblo se humillaré Si mi pueblo se humillaré Siempre que yo paro Y tras de la tormenta siempre salió el sol Siempre que yo vio paro Y al final del túnel brillará la luz Y si estás sufriendo sonreirás Y si estás muriendo vivirás Dios cuida de ti y no permitirá Pasar la dura prueba en soledad Espera confiado el amanecer Tus lágrimas Dios dejará Y un sol muy muy grande por ti brillará Y quiero decirte que nunca, nunca, nunca Nunca más será igual Siempre que yo vio paro Lo que era de barro Yo paso a una flor Siempre que yo vio paro Y tras la noche negra siempre amaneció Y si estás caído Y si estás caído caminarás Quiero decirte que nunca, nunca, nunca Nunca más será Nunca más será igual Nunca más será igual Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca, nunca, nunca Hoy venimos a tu encuentro, oh Señor Para alabarte y expresarte nuestro amor Nos has creado para tu gloria y honor Que en su gozo inunda nuestro corazón Te alabamos, oh Jesús Te adoramos hoy a ti Porque tú eres digno de adoración Alzamos nuestra voz a ti Te alabamos, oh Jesús Te adoramos hoy a ti Porque tú eres digno de adoración Alzamos nuestra voz a ti Te alabamos, oh Señor Te adoramos, oh Señor Oh cuán grande, cuán profundo es tu amor Viviste al mundo para darnos salvación Tu sacrificio por el pecado nos dio perdón Hoy nuestras vidas llenas de gozo Solo expresan tu amor Te alabamos, oh Jesús Te alabamos, oh Jesús Te adoramos hoy a ti Porque tú eres digno de adoración Alzamos nuestra voz a ti Te alabamos, oh Jesús Te adoramos hoy a ti Porque tú eres digno de adoración Alzamos nuestra voz a ti 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 A ti, Señor, porque eres digno, porque eres grande, te alabamos. Digno eres, digno eres, Señor, porque te alabamos, Señor, y solo a ti, Señor, te adoramos y recemos. Tenemos un Padre rico en los cielos, tenemos un Padre grande, lleno de poder. Nos habla día tras día en su palabra, para vivir una vida de poder. Fue su voz, su voz que inundó mi ser, mi ser, fue su amor, su amor que me transformó. Ahora vivo para Él, en amarle y servirle con placer. Ahora vivo para Él, en amarle y servirle con placer. Pensemos en sus promesas cada día, Él quiere que recordemos lo que puede hacer. Hablemos con Él, hablemos con Él, de todo lo que pasa, pues nadie nos ama tanto como Él. Fue su voz, fue su voz, su voz que inundó mi ser, mi ser, fue su amor, su amor que me transformó. Ahora vivo para Él, en amarle y servirle con placer. Ahora vivo para Él, en amarle y servirle con placer. Hablemos con placer Tengo autoridad Tengo autoridad Sobre el mar Dijo Jesús Tengo su poder Tengo su poder Porque él está Dentro de mí Con el tiempo yo he aprendido A tomar posesión De la herencia que tengo yo Ahora yo ya sé quién soy en Cristo Ahora por fe Vivo en victoria con él como un rey Tengo autoridad Tengo autoridad Tengo autoridad Sobre el mar Dijo Jesús Tengo su poder Tengo su poder Porque él está Porque él está Dentro de mí Cuando el enemigo viene a mi vida Queriendo engañarme Arruinarme Y robarme Yo le resisto con la palabra Diciendo escrito está Escrito está Escrito está Tengo autoridad Tengo autoridad Tengo autoridad Tengo autoridad Sobre el mar Dijo Jesús Tengo su poder Tengo su poder poder, porque él está dentro de mí, aleluya. Ya no dejo que algún mal me oprima, resisto al diálogo, la enfermedad y la pobreza por fe. Sé todo lo que me ha prometido, él es un pastor, por eso nada me faltará. Tengo autoridad, tengo autoridad sobre amar, dijo Jesús, tengo su poder, tengo su poder, porque él está dentro de mí, tengo autoridad, tengo autoridad sobre amar, dijo Jesús. Tengo su poder, tengo su poder, porque él está dentro de mí, tengo autoridad, tengo autoridad, tengo autoridad sobre amar, dijo Jesús. Cuando todo parece oscuro, cuando difícil es decidir, y la vida parece absurda, sin una luz para alumbrar. Es posible que los amigos, a nuestro lado podrán estar, pero en nada cambiará la vida, pues a su alcance no está. Y es entonces que yo medito, en aquellas promesas que, me hablan del Señor Jesucristo, de su amor, de su amor y su gran poder, entre aquellas promesas dichas, una siempre la de mi ser, y la grito desde mi alma. Todo lo puedo en Cristo que, me fortalece, sí, todo lo puedo en Cristo que, me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que, me fortalece, sí, todo lo puedo en Cristo que, me fortalece. Hay circunstancias en esta vida, difíciles de atravesar, y el diablo trata de engañarnos, diciendo, no podréis vencer. Está vencido y Él, está vencido y Él lo sabe, por eso no hemos de aceptar, las mentiras que Él nos dice. Y digamos, todo lo puedo en Cristo que, me fortalece, sí, todo lo puedo en Cristo que, me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que, me fortalece, sí, todo lo puedo en Cristo que, me fortalece. A nuestra mala naturaleza, al mundo y su fugaz placer, al diablo y a la enfermedad, resistiremos en nombre de Él. Mantengamos nuestra alabanza, nosotros somos hijos del Rey, pues letra fe y victoria crece. Todo lo puedo en Cristo que, me fortalece, sí, todo lo puedo en Cristo que, me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que, me fortalece, sí, todo lo puedo en Cristo que, me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Vengo a encontrarme en tu presencia, vengo a expresarte mi amor, vengo a entregarte mi alabanza, Vengo a ofrecerte adoración, tú eres digno de adoración, tú eres digno de adoración, Tú eres digno de adoración. Señor, entre por fe al lugar santísimo, pues por tu sangre ya soy limpio, con el incienso de alabanza, Estoy viviendo tu presencia, tú eres digno de adoración, tú eres digno de adoración, Tu destino de adoración. Y tú eres digno de adoración, tú eres digno de adoración, tú eres digno de adoración, Digno de adoración, tú eres digno de alabanza, tú eres digno de adoración. Tú eres digno de alabanza, tú eres digno de adoración. Digno de alabanza, digno de adoración. Digno de alabanza, tú eres digno de adoración. Digno de alabanza, te alabamos. Digno de adoración, tú eres digno de adoración. Digno de alabanza, digno de adoración. Digno de adoración, tú eres digno de adoración. Por tomarme de la mano, por sentirte a mi lado. Cuando más te necesito, tu espíritu me sostendrá. Tu espíritu me sostendrá a mí. Caminando por la senda de la vida, muchas veces es probada mi fe. Es entonces cuando pienso en tus palabras, me dan fuerzas y te alabo. Lo que siento al entrar en tu presencia, nada puede igualarlo. Es allí donde encuentro la virtud y el poder que me renueva. Tu espíritu me sostendrá. Tu espíritu me sostendrá a mí. Tu espíritu me sostendrá a mí. Tu espíritu me sostendrá. Tu espíritu me sostendrá. Hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu amor. Ella en este mundo de tu luz. Hablando a todos de Jesús. Tú eres la luz. Tú eres la paz. Tú eres perdón. Tú eres amor. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres la luz. Tú eres la paz. Tú eres perdón. Tú eres amor. Tú eres el Hijo de Dios. 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 Es el perdón, él es amor, Cristo es el Hijo de Dios Ven a Jesús, te quiere salvar Te perdonará, te cambiará y nueva vida tú tendrás Ven a Jesús, te quiere salvar Te perdonará, te cambiará y nueva vida tú tendrás Ven a Jesús Ven a Jesús, te quiere salvar Te perdonará, te cambiará y nueva vida tú tendrás Ven a Jesús 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 Amor, cantores en su amor, contigo cada día estarás, jamás te abandonarás Un día a la vez, un día a la vez, vive la vida un día a la vez Un paso a la vez, un paso a la vez, camina con Cristo un paso a la vez Un día a la vez, un día a la vez, vive la vida un día a la vez Un paso a la vez, un paso a la vez, camina con Cristo un paso a la vez Como habrá que creer, esperando ir a los pasos por fe Un día llegará, que tus sueños se harán realidad Un día a la vez, un día a la vez, vive la vida un día a la vez Un paso a la vez, un paso a la vez, camina con Cristo un paso a la vez Un día a la vez, un día a la vez, un paso a la vez Un paso a la vez, camina con Cristo un paso a la vez Un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez Vive la vida un día a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez Un día a la vez, un día a la vez Vive la vida un día a la vez, un paso a la vez Camina con Cristo un paso a la vez Un día a la vez, un día a la vez Vive la vida un día a la vez Un paso a la vez, un paso a la vez Camina con Cristo un paso a la vez Yo confesaré, yo confesaré, las promesas del Señor Yo confesaré, yo confesaré, las promesas del Señor Soy libre, fuerte, más que vencedor Soy libre, fuerte, más que vencedor El que vive en mí es mayor aún Cristo me redimió de la maldición De la ley, de la ley Yo confesaré, yo confesaré, las promesas del Señor Yo confesaré, yo confesaré, las promesas del Señor Él es mi proveedor, Él es mi sanador Es mi pastor, Él es mi estandarte Él es mi justicia, Él es mi paz, Él que conmigo está Conmigo está Conmigo está Yo confesaré, yo confesaré, las promesas del Señor 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 Muchas veces oí, que es mejor dar que recibir Porque la ley del Señor es dadicios dará, dará Porque la ley del Señor es dadicios dará, dará Así es amigo, que amar es dar Dios nos amó y nos dio a Jesús Ejemplo en Él encontramos Y lo debemos imitar, imitar, imitar Quiero decirte amigo, el secreto de la vida Quiero decirte amigo, el secreto de la vida Amar es dar, es dar, es dar Para ser feliz, debes amar Y amar es dar, es dar Si en aflicciones tu vida está Y los problemas te hacen flaquear Hay un poder que te ofrece su amor Es Jesucristo, mi salvador Ánimo hermano, miremos a Cristo No desmayemos, confiemos en Él Quiere ayudarnos, dispuesto el estar Para dar al igual que desmayó Si te es difícil a ti continuar Busca más fuerzas, de arriba vendrán No desmayemos, no desmayemos No desmayemos, que pago tendrá El que persiste, sin desmayar Ánimo hermano, miremos a Cristo No desmayemos, confiemos en Él Quiere ayudarnos, dispuesto el estar Para dar al igual que desmayó Poco es el tiempo que hemos de estar En este mundo, en este mundo En este mundo, de vanidad Viene del cielo, Él lo prometió Para llevarnos, al nuevo hogar Para dar al igual que desmayó Quiere ayudarnos, dispuesto en estar, para dar ánimo al que desmansó Ánimo hermano, iremos a Cristo, no desmayemos, confiemos en Él Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Bendiga en todo mi ser Bendiga en todo mi ser Su santo nombre, su santo nombre hoy Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Sacia de bien mi boca, de modo que rejuvenezco Como el águila, como el águila yo soy Bendice alma mía al Señor 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 Deshacia de bien mi boca, de modo que me enjuvenezco Como el águila, como el águila yo soy Bendice alma mía, Señor Bendice alma mía, Señor Bendiga todo lo que sé, bendiga todo lo que sé Su santo nombre, su santo nombre hoy Bendice alma mía, Señor 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 Bendice, bendiga todo mi ser, bendiga todo mi ser, su santo nombre, su santo nombre, bendice. Bendice, bendiga todo mi ser, bendiga todo mi ser. Bendice, bendiga todo mi ser, 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 bendiga todo mi En las aguas, mi alma, mi alma, Señor. Mi alma tiene sed de ti, mi alma suspira por tu amor. Oh, mi alma tiene sed de ti, mi alma suspira por tu amor. Quiero beber de tu agua, Señor. Y así sacia mi ser. Nada en este mundo puede igualarse a ti. Tu paz, tu gozo, tu amor. Mi alma tiene sed de ti, mi alma suspira por tu amor. Oh, mi alma tiene sed de ti, mi alma suspira por tu amor. Oh, mi alma suspira por tu amor. Oh, mi alma suspira por tu amor. Oh, mi alma suspira por tu amor. Mi alma tiene sed de ti, mi alma suspira por tu amor. Oh, mi alma tiene sed de ti, mi alma suspira por tu amor. 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 Cristo, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, tú eres realidad Cristo, te amo a ti Te amo a ti, tu amor es igual Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Al que venció y reina ya Cristo, en ti esperaré En cualquier momento, respuesta me darás Tu poder y tu amor dan la solución a la humanidad Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Al que venció y reina ya Al que era diez y siempre será Cantemos todos a una voz Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Vamos Vamos ¡Vamos! Alzamos nuestras manos hacia ti Llenas de gratitud Llenas de gratitud Hoy aquí Cantamos y alabamos solo a ti La voz adoración Tu fidelidad, tu fidelidad, tu fidelidad, tu santidad Alzamos nuestras manos hacia ti Alzamos nuestras manos hacia ti Llenas de gratitud Hoy aquí Cantamos y alabamos solo a ti Damos adoración Por integridad, con fe de decisión Venimos a tu fidelidad, 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 tu fidel Adoración, alzamos nuestras manos hacia ti, llenas de gratitud hoy aquí, cantamos y alabamos todo a ti, damos adoración. Los años han pasado, tú nunca has cambiado y lo que has prometido, tú siempre lo has cumplido. En las luchas, en las pruebas, tú nunca me dejarás, tú dijiste que estarías conmigo hasta el final. En las luchas, en las pruebas, tú nunca me dejarás, me has dado la victoria, me has dado autoridad. En todos los momentos, yo pude ver tu mano, vibrandome de aquello, que pueda hacerme daño. En las luchas, en las pruebas, tú nunca me dejarás, tú dijiste que estarías conmigo hasta el final. En las luchas, en las pruebas, tú nunca me dejarás, no, no, me has dado la victoria, me has dado autoridad. Hoy quiero alabarte, por todo lo que hiciste, por todo lo que haces, y todo lo que harás. En las luchas, en las pruebas, tú nunca me dejarás, no, no, me has dado la victoria, me has dado autoridad. En las luchas, en las pruebas, tú nunca me dejarás, no, no, me has dado la victoria, me has dado autoridad. Vives buscando amor, y buscas la libertad, te enfrentas al mundo que a todos quiere atrapar. Parece el camino mejor, muchos transitan por él, no entienden que al final de esta senda, muerte y dolor. Solo Cristo te da vida, solo Cristo te da paz, solo Cristo puede darte libertad. La droga, la corrupción, parece ni una opción, para aquel vacío que en tu alma no puedes llenar. Muchas oferta, muchas oferta, muchas oferta, te tratan de cautivar, son sueños que se te espuma, pronto pasará. Solo Cristo te da vida, solo Cristo te da paz, solo Cristo puede darte libertad. Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, en Él encontré lo que nadie me pudo ofrecer. Yo te invito a creer, yo te invito a creer, Él puede cambiar tu ser, la vida o la muerte dependen de tu decisión. Solo Cristo te da vida, solo Cristo puede darte libertad. Solo Cristo te da vida, solo Cristo te da paz, solo Cristo puede darte libertad. Liberta, libertad. Liberta, libertad. ¡Gracias! Cristo en mí puso paz Cristo en mí, de su amor introdujo en mi ser Cristo en mí, mi vida entera renació Fue su amor que inundó mi ser Fue su poder que mi vida transformó Y ahora puedo amar como Cristo Ya puedo amar, ya puedo amar y puedo dar Aleluya, 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 Aleluya Vivir feliz, lleno de paz y amor Es posible con Cristo en el corazón Cristo en mí, de su amor Cristo en ti, paz pondrá Cristo en ti, y amar será una realidad Cristo en ti, y tu vida dejará de ser igual Es su amor que entrará en ti Es su poder que tu vida transformará Y podrás amar como Cristo Podrás amar, podrás amar, podrás amar Aleluya, 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 Aleluya Vivir feliz, lleno de paz y amor Es posible con Cristo en el corazón Y todo será diferente en pruebas y dificultades Pues Cristo reina en el corazón Pues Cristo reina en el corazón Cristo en ti, y tú Nunca se sucede con Cristo en el corazón Han pasado tantas cosas en mi vida, oh Señor Y me siento como un niño a pesar de mi edad Todo me parece oscuro, aún mi alma triste está Es que quiero que mi vida sea un claro manantial Cristo, oh Cristo, tu esperanza mi alma das Cristo, oh Cristo, la victoria tú me das Cristo, oh Cristo, gloria y honra para ti Este valle que atravieso, desafía hoy mi ser Pero no me encuentro solo, sé que tú a mi lado estás En la más oscura noche, una luz veo brillar Es la luz de tus promesas, que esperanza mi alma das Cristo, oh Cristo, tu esperanza mi alma das Cristo, oh Cristo, la victoria tú me das Cristo, oh Cristo, gloria y honra para ti 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 Debes conocerle Debes conocerle Debes conocerle Debes conocerle